A los ingleses nos corrimos todos lados, los alemanes tienen miedo de escuchar al brasileño no sabe lo que te quiera, cuando vengas a Cuba hará la bombonera por los dolores de tu patria de la vida, como lo hicieron los soldados de patina cuando te fueras no quiero nadar, porque los trajos me llenan en los colores a los ingleses nos corrimos todos lados, los alemanes tienen miedo de escuchar al brasileño no sabe lo que te quiera, cuando vengas a Cuba hará la bombonera por los dolores de tu patria de la vida, como lo hicieron los soldados de patina cuando te fueras no quiero nadar, porque los trajos me llenan en los colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!